Yelios, tu canal latino de expresión Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy la más grata bienvenida. Este es su programa Nuestra Gente. Recuerden ustedes que en este programa solo vamos a entrevistar a gente destacada de nuestra región. Y el día de hoy tenemos con nosotros a uno de los candidatos por Baja California, el licenciado Ignacio Anaya. Él nos va a hablar acerca de su persona. Queremos que conozcan a los candidatos como personas, sin etiquetas, sin colores, sino como persona, como un ser humano, sus sueños y sus metas, sus anhelos para nuestra región. ¿Qué tal? Pues ya me callo la boca y hablamos acerca de usted, ¿no? Como tú gustes. Me puedes hablar de tú. Estás muy joven y sería un halago que una mujer joven me hable de tú. Ignacio Anaya. ¿Quién es Ignacio Anaya? ¿Es licenciado? Sí, tengo la licenciatura en Derecho, la licenciatura en Contaduría Pública. Tengo una maestría por la UABC aquí en la ciudad de Tijuana. Yo estudié mis estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Baja California desde 1986 hasta el año 2000, bueno, hasta 2004 que hice mi examen de grado. Tengo dos títulos de licenciatura y un título de maestría. Pero principalmente soy una persona que creció en Baja California, soy un enamorado de mi estado. Muchas veces digo que primero soy bajacaliforniano antes que mexicano. Y en este devenir, pues durante tantos años, ya tengo más de 50 años de edad, tengo 51. Y eso iba a preguntar. Soy padre de dos hijos, que es lo más importante. ¿Podríamos decir su edad? Los hombres a veces son más, este, como más temerosos de decir la edad que las mujeres. Yo sí digo, voy a cumplir 50 años, soy feliz. Entonces, ¿su edad son 52 años? Tengo 51 años de edad. En noviembre 4 voy a cumplir 52 años. Ok. ¿Hijos? Dos hijos, un hijo de 16 años, un joven, ya va a cumplir 17, también en noviembre, por cierto. Y una pequeña hija de 7 años de edad. La bebé. La bebé, es una dulzura, es un amor. ¿Naciste en Tijuana? No, nací en el centro del país, pero llegué aquí a Baja California, Tijuana, cuando tenía 6 años de edad. Ah, entonces sí. Sí, yo soy de aquí. A mí me preguntan, ¿dónde eres? Pues de Tijuana, de Baja California, sí. ¿Qué soñabas cuando eras chico? Me encantaba la lectura. Mi papá me enseñó, me inculcó el hábito de la lectura y desde muy jovencito, bueno, desde niño, desde los 6, 7 años de edad, yo ya había leído las obras clásicas de Emilio Salgar y de Julio Verne y soñaba con las aventuras. Ahorita que estás mencionando eso, ha cambiado mucho la estructura en la escuela de los niños, si son tan importantes, porque se ha olvidado la cultura de leer. Los niños hoy en día están metidos en las computadoras, en los celulares. ¿Harías algún cambio hacia eso, hacia la niñez, hacia la cultura, la lectura de ellos? Sí, definitivamente. Hoy platicaba por ahí con mi equipo de trabajo y les decía, cuando yo era niño o joven, uno se iba a buscar en las enciclopedias de papel. Y me acuerdo de la famosa enciclopedia británica que pues todo el mundo tuvimos en casa. Y uno no dudaba de lo que había ahí, no existían las fake news, era todo cierto, ahí estaba, era información que si estaba en una enciclopedia era porque era cierto. Era cierto. Ahora hay tanta información y tan falsa información que es verdaderamente preocupante. El doctor Google, el director de Google. Y saca uno y se percata uno de tanta información que es carente de objetividad, por no decirlo de otra manera. Y sí estoy convencido que se necesita que los niños y los jóvenes se alleguen de información confiable. Yo voy a establecer en todas las escuelas de Baja California una materia obligatoria que se va a llamar, desde primaria hasta la preparatoria, derecho constitucional. Suena muy fuerte, ¿no? Yo como abogado, ¿cómo que derecho constitucional? Bueno, pues acorde con la etapa en la que transitan los estudiantes. Pero ¿por qué derecho constitucional? Porque es muy importante que desde niños, jóvenes y adultos sepamos cuáles son nuestras obligaciones, pero también sepamos exigir dentro del cauce legal nuestros derechos. Pero ahí hay algo que no me gusta tanto antes. ¿No te gusta el derecho constitucional? Sí me gusta el derecho constitucional, pero hablando acerca de cuáles son los derechos y cuáles son los beneficios. Los niños hoy en día, los maestros ya no los pueden regañar, ya no les pueden pegar porque está prohibido, porque tienen sus derechos. Y ahí se va como a otro lado. ¿Por qué sucede que no les están enseñando derecho constitucional, sino que les están enseñando, o a veces ni les enseñan, les están dando información distorsionada de lo que es el derecho, el verdadero derecho constitucional? Ahora sí que va como abogado. Toda obligación lleva correlativamente una sanción en caso de incumplimiento, pero también entraña un derecho. Y los niños te dicen, es que tengo el derecho. Ah, ¿y cuál es tu obligación? No, nomás tengo derechos. Pues te equivocas, mijito, tienes derechos y tienes obligaciones. Entonces no se les está enseñando derecho constitucional, se les está distorsionando lo que es el derecho. Todo el mundo tiene derecho a todo, pero en el momento que les preguntas, ¿cuáles son tus obligaciones? No, pues no, yo nomás tengo derechos. De hecho, pues, eso es lo que tenemos que corregir. Así que no te preocupes, Blanca, no va esto a generar algo malo, al contrario. Es importante que sepamos que tenemos obligaciones. Claro. Y eso no se les dice a los pequeños, no se les dice a los jóvenes. Todo el mundo tiene derechos, insisto, porque ya me gusta este tema. Todo el mundo habla de sus derechos. Ah, pues también vamos hablando de tus obligaciones, ¿verdad? Hay que dar para recibir, es exactamente eso. Por eso mencionaba ahorita la correlatividad, ¿verdad? Tengo derechos, pero tengo obligaciones. Exacto. Puedo exigir, claro, pero debo de cumplir. Exacto. Y eso es lo que debe de imperar en estos temas. Estábamos hablando de cuando llegarás, ¿eres candidato a...? Soy candidato a gobernador por parte del Partido de Baja California en la elección que se va a llevar a cabo el 2 de junio y por un periodo extraordinario de una gobernatura y presidencias municipales y diputaciones de dos años derivado de una reforma constitucional de hace cinco años para lograr empatar o hacer coincidir las elecciones federales con las elecciones locales. Queremos a gente preparada y que realmente quiera Baja California como lo estás haciendo tú. Vamos a regresarnos otra vez a la secundaria. ¿Qué tal eras en la escuela? Pues era un estudiante atemorizado por que no me regañara mi papá en casa porque en la secundaria mi papá era maestro. En la secundaria que yo asistía, en el Instituto México aquí en la Ciudad de Tijuana, mi papá era maestro y era maestro de matemáticas. Hijo. Entonces, y era muy estricto y era muy objetivo y era muy imparcial. Digo, todavía vive afortunadamente. Mi mamá también fue maestra y ella no me tocó a mí. Pero en ambos casos los dos viven y son maestros profesores jubilados. Pero digo atemorizado porque pues mi papá me daba clases y además del regaño en clases y no... En la casa. Pues también en la casa. Entonces dije, esto de las matemáticas no me gusta mucho, pero me voy a alinear. Y me fue muy bien en la secundaria, en la preparatoria, me fue bastante bien. No era un alumno de puros dieces. Sacaba mis nueves por ahí y un que otro ocho perdido. Ok. Pero era un buen alumno. Sí estudiaba, salía adelante. No era, como se dice, machetero porque hay jóvenes y jovencitas muy talentosas y que se meten las horas. No, yo me la llevaba más tranquila. Ajá. Y sobre todo disfrutaba aprender lo que me gustaba. Es decir, me gustaba mucho la historia. A mí me encanta la historia y era mi materia favorita en la secundaria. Y aunque no me gustaba, por ejemplo, mucho algunas materias como química o como biología, de cualquier manera las estudiaba con entusiasmo porque se ve que estaba aprendiendo cosas. Y desde joven, incluso ya como profesor universitario, que he sido durante muchos años, siempre he dicho que aunque no vayamos a utilizar alguna materia o algo que nos enseñan en clase, es cultura para la vida. Exactamente. Y así se los digo a mis alumnos. Es que esto no nos sirve, no. Todo te sirve si lo sabes utilizar. En algún momento, claro. Y en algún momento, precisamente ahorita que lo mencionas, cuando estaba estudiando para contador público, recuerdo una materia que se llamaba investigación de operaciones, que no entendíamos para qué servía. Y pasaron varios años y un día, platicando con algunos colegas, que fundamos un despacho, no sé qué cosa teníamos que hacer. Y les dije, ¿se acuerdan de la materia de investigación de operaciones que era para definir tiempos y movimientos? Pues aquí lo pudiéramos aplicar, pero como ya no nos acordamos, ya no nos estamos aplicando. Realmente todo nos sirve. Todo es parte de un acervo cultural a que estamos obligados a acrecentar para ser personas más juiciosas, para tener mayores elementos de decisión, para poder compartir a otros. Quizá a mí no me sirva alguna materia, pero qué tal si sí le pueda servir a mis hijos, a mi vecino, a mi amigo, a mi pareja. Siempre, siempre. Entonces, todo es de utilidad. El conocimiento es grandioso, es magnífico. Y no debemos desaprovechar la oportunidad de allegarnos de él. Estábamos hablando acerca de los libros en otra entrevista que tuve anteriormente. Hablábamos que nos mandaban a la biblioteca a nuestro tiempo. Y llegábamos a la biblioteca y nos llamaba la atención un libro y terminábamos leyendo. Hoy en día no. Hoy lo vemos en la computadora y en las casas. No sé si contigo sucedía. Llegábamos a la casa de un amigo y estaba el librero, lleno de enciclopedias, de libros. Hoy en día ya no. Pues ahorita que lo menciones, me llevé una grata sorpresa hace un momento que llegué a tu estudio, porque hay muchos libros de afuera y dije, yes, aquí hay libros. Sí, yo también. Y lo que mencionas es muy importante. En aquella época, en la secundaria, en la preparatoria, te mandaban a hacer un trabajo de investigación. Y lo primero que investigabas era dónde ibas a ir a investigar. Y ese proceso mental era muy importante. Porque era la imaginación, era el ser acucioso, el ser cuidadoso, el preguntar, en fin. Y a veces investigabas con el papá de un compañero, o ya te decían dónde estaba la biblioteca, o las piernas cerraban, o sea, era todo un proceso. Ahora digo, pues sí, el acceso a la información pronta, pero la mente no trabaja tanto. La mente nomás recibe y algunas cosas se quedan, otras se van. Y antes no, era todo un proceso muy interesante, muy oportuno, muy enriquecedor y que disfrutábamos mucho, la verdad. ¿El deporte? Me encanta, soy un apasionado del deporte, lo practiqué desde que estaba en la secundaria. Yo corría, practicaba atletismo, hacía carreras pedestres de 5, 10, 20 kilómetros. Gané en varias ocasiones estando en la secundaria, en la preparatoria. Y cuando entré a la universidad, dejé de correr. ¿Ya te corrías detrás de las muchachas, que era diferente? Bueno, eso siempre, niñas, muchachas. Este, dejé de correr y, digo, niñas cuando era niño. Dejé de correr y después regresé cuando iba a cumplir 30 años. Dije, ya estoy grande. Entonces tengo que hacer deporte porque ya estoy grande por salud. No era una mala idea, pero sentía como que ya estaba grande. Pues, ¿cuál grande de los 30 años eres un chamaco? Y ahorita nos sentimos jóvenes, ¿verdad? No, estamos chamacos. A mí nunca me dio la crisis de los 40. Cuando yo era los 50, como que me dio poquito y ya se me pasó. Pero verdaderamente descubre uno a través de los años cómo el cuerpo se fortalece. Y esto va para los jóvenes. La mayor fortaleza mental y física para los deportes está después de los 30 años. Eso lo descubrí cuando empecé a hacer triatlones. Yo los empecé a hacer a los 42 años. Y metiéndome en ese mundo me di cuenta que los campeones, los profesionales de triatlón no son los chamacos de 25 años. No, ya pasan de 30. 34, 35 años. Los maratonistas más exitosos son arriba de 29, 30 años. Yo creo que ya llegamos a una madurez, yo creo, física y mental. Hay una combinación de fortaleza física como fortaleza mental. Mental. Que permite detonar y ser un campeón en lo que te estás proponiendo. Ahí estamos de acuerdo porque creo que los dos somos deportistas. Naturalmente. Y vamos a seguirlo siendo muchos años. ¿A qué edad decides yo quiero ser abogado, yo quiero estudiar contabilidad? Fue algo muy simpático. Yo salí de la preparatoria, tenía 18 años de edad. Sigo convencido de que los 18 años de edad no estás preparado para decidir lo que vas a hacer toda tu vida. Porque así se presenta, ahora sí que la opción obligatoria. Decide lo que vas a hacer toda tu vida. Y yo decía, pues ¿cómo que tengo que decidir lo que voy a hacer toda mi vida? ¿Y qué tal si decido después otra cosa? No, pues es que así es porque es como el mensaje. Claro, claro. Entonces llegué a la universidad, a la OEC, y en aquella época hacías un examen. Y ya que ese es el examen, elegías la carrera. Entonces, estoy hablando de 1986. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 18 años, 17, 18. Al menos así era en las ciencias sociales, no en medicina, era diferente, en fin. Entonces ahí voy a la universidad, hice el examen, pasé el examen. Y todavía decía yo, ojalá que me toque entrar hasta febrero, porque entrabas en agosto. Pues que me toque entrar en agosto. Dije, pues ¿qué estudio? Y estaba en recontabilidad, porque pues era la materia de moda en la preparatoria, era muy interesante, las cuestiones administrativas. ¿Te gustaban los números? Me gustaban, no era un apasionado, pero me gustaban. Pero por otro lado me llamaba la atención derecho. Dije, pues ¿qué hago? Bueno, pues me metí a contabilidad, porque iban unos amigos. Y dije, pues ahí me voy a meter a contabilidad y a ver qué pasa. Me tocó un grupo excelente, todos mis compañeros y compañeras muy lindos, todos, nada más una compañera de la preparatoria entró conmigo a mi salón, los demás los conocí ahí, hice grandes amigos, amigas. Eso sí, dije, cuando entra una carrera tengo que terminarla, porque no quiero andar brincando de carrera en carrera, como sucedía. Y que lamentablemente... Y las dejábamos truncas, ¿no? Sí, entonces dije, ahora que termine, hasta que termine. Y cuando iba a la mitad de la carrera decía, tenía un amigo muy querido, que en paz descanse, muy gran amigo, vecino también, que él estaba estudiando derecho. Y yo veía sus libros y decía, esto es de... Y me pone a ojearlos, y luego me tocó llevar derecho mercantil, por ejemplo, derecho laboral en contabilidad. Y me llamó la atención, dije, no, no me voy a cambiar hasta que termine contabilidad. Qué bueno, qué bueno. Me meto a estudiar derecho. Terminé contabilidad y los últimos semestres era cuando ya vimos los temas relacionados con las leyes fiscales. Y ahí pues tuve muy grandes maestros, por ejemplo, el maestro José Guadalupe Zamorano, que en paz descanse fue mi maestro de noveno semestre. Yo era su consentido, era un maestro muy duro, muy bueno, muy justo, pero muy duro. Y yo era su consentido porque me encantaba a mí el derecho fiscal o lo que era la materia de impuestos. Y era el mejor alumno. El más estudioso, sí, el más estudioso. Sí, en los últimos dos semestres yo fui de lo mejor hasta mis compañeras, compañeras muy talentosas y brillantes que iban conmigo y decían, el Nacho se transformó de llevársela tranquila. Ahora es de puros dieces. Pues así fue. Termino de estudiar la carrera de contador público. Te das cuenta cuando ya algo te apasiona, ¿verdad? Sí, claro, sí. Ahí lo descubres y pues ahí te enganchas en el buen sentido. Termino de estudiar la carrera de contador público y dije, ahora sí voy a estudiar derecho. Y me tardé tres años porque hice un curso de impuestos. Después me titulé el 6 de junio de 1994, hice mi examen profesional de contador público. Obtuve mi título, mi cédula profesional. Y al año siguiente, bueno, los seis meses siguientes, inmediatamente entré a estudiar la carrera de licenciado en Derecho. Eso es bien importante, el estudio, el estudio es lo más importante para todos ustedes jóvenes que hoy en día están buscando la manera de no hacer nada. Sí, desafortunadamente hay cierta indiferencia por el estudio y el aprendizaje. Ojalá que podamos corregir eso. Tenemos que cambiar a nuestros Baja California. Nos vamos a un corte y regresamos porque la plática aquí con el licenciado está muy interesante. No se vayan. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué piensas tú hoy en día de los maestros, de cómo tenemos hoy en día la escuela hacia nuestros hijos? Los maestros, no quiero criticar, no quiero decir que son todos, pero han ido en decadencia. Sí, mira, no necesariamente es por culpa de ellos o de ellas, sino por las circunstancias. Yo desde hace más de 20 años, como catedrático universitario, decía, si se me pagara bien por dar clase, yo me dedicaría a esto, porque me apasiona el estar en el aula, me apasiona el dar cátedra, quizá porque mis padres los dos son profesores ya jubilados, como mencionaba, pero veía que no era la mejor opción económica para salir adelante, que bueno, que cada día las cosas se complicaban más. En la época de mis padres eran más o menos bien pagados los maestros. Y eso que en Baja California era de los mejor pagados en los maestros. Pues yo decía, qué lástima que no puedo, en el buen sentido, explotar ese talento, porque pues tengo que andar en otras cosas para salir adelante. Cada día es más complicado, a pesar de que hay muchas oportunidades, también se vive más rápido, se gasta más, los precios suben, en fin, una serie de factores. Y ahora, lamentablemente, vemos cómo se les da, no un trato muy justo a los maestros, pero por otro lado, también en ese ánimo de salir adelante, pues ya no se han ido preparando como se debiera. No todos, por supuesto, hay grandes profesores y profesoras, gente muy talentosa y muy comprometida. Admirables, totalmente. Totalmente, pero ni se les ha dado el trato que merecen, ni tampoco ellos han tenido la oportunidad de dar lo mejor de sí, porque las condiciones no son las más sencillas para ellos. ¿Qué cambiarías? ¿Harías algún cambio? Mira, definitivamente hay que apoyar, hay que apoyar el estudio, pero no apoyar nada más a los maestros, sino hay que apoyar, como bien lo mencionaste, cuando se dé ese binomio a alumnos, maestros, maestros, alumnos, que van en el mismo sentido, que reciben el apoyo del gobierno, y que reciben el apoyo también de los organismos civiles, y que vamos todos sobre una misma ruta, con una misma meta, y un gran objetivo alcanzable, entonces las cosas funcionan diferente. Hay grandes modelos aquí en Baja California, de profesores que tienen escuelas de gente comprometida con la educación, que a mí me llaman mucho la atención, como una escuela que está en la zona centro, es una escuela privada, pero el modelo del señor Fernández ha resultado en grandes beneficios, porque desde muy jovencitos establecen un mecanismo para identificar cuáles son las cualidades de ese jovencito, de ese niño, que le van a permitir identificar a lo que se quiere dedicar ya de adulto, y ese modelo, pues es un modelo que ha ido trabajando y puliendo a la familia Fernández, y que finalmente ha reedituado en beneficios. ¿Puedes decir el nombre del colegio aquí? Sí se puede. Ah, es el colegio Eiffel, por cierto, tiene el nombre de la Torre Eiffel, y un saludo a Gustavo Fernández y a su familia, porque además es un colegio donde está comprometida a la familia, y yo he estado con ellos, digo, yo no soy alumno, ni tengo a mis hijos ahí, pero he estado con ellos platicando a los jóvenes en temas motivacionales, de deporte, en fin, y he vivido la experiencia de estar en esa escuela, y creo que es un modelo educativo excelente, y que se puede adoptar en las escuelas públicas también, entonces, hacia allá es a donde debemos de ir, un gobernador no es todólogo, no sabe de todo, Hay que aclarar. Y hay que acercarse con la gente que sabe de distintos temas. Yo creo que ahí es bien importante, no es hacerlo yo mismo, sino acercarme con la gente que realmente me va a ayudar para salir adelante, pero los mexicanos somos el yo, 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 siempre. Mira. Hay una pregunta que me gustaría hacerte, tú llegaste a Tijuana cuando Tijuana era tranquilísima, cuando Tijuana todos nos conocíamos, cuando Tijuana era lo más, ahora ha cambiado, ¿qué diferencia ves tú en una Tijuana de hace 20 años a la de ahorita, y qué cambio harías? Mira, en la Tijuana de la década de los 70s, era una Tijuana, hablando de su gente, una Tijuana generosa. Ok. Una Tijuana que apoyaba a quien llegaba a adaptarse a vivir, a hacer su mejor esfuerzo. Era una Tijuana tranquila, no era una Tijuana violenta, no había, había actos aislados, perdón, algún robo por ahí, pero una Tijuana solidaria consigo misma. Era pequeño, todos se conocían. Y lo mismo era en todo el estado, así eran los municipios del estado de Baja California. Pero ahora es una Tijuana celosa, una Tijuana agresiva, una Tijuana violenta, una Tijuana que si bien hay oportunidades, no es con esa generosidad característica que veíamos en aquella época. Necesitamos volver a la parte buena y aprovechar lo que se ha ido construyendo en el buen sentido, porque no es un retroceso, es un avance cuando reconoces que te saliste del camino, pero que lo puedes retomar y hago una similitud con las montañas. A veces en las montañas me he perdido cuando ando escalando. Y el perderte, el extraviarte, te permite aprender y redescubrir el camino que te va a llevar a la meta. Entonces, bueno, ahorita Tijuana desafortunadamente y Baja California transita por caminos pedregosos por los que nos han llevado los últimos gobernantes. Entonces vamos a retomar el camino. Y lo vamos a retomar porque sabemos cómo, porque tenemos las mejores propuestas. Yo voy a ser el gobernador de la salud. Pero cuando digo de la salud, es no nada más de la salud corporal y mental, sino de la salud educativa. Pues también es un aumento de la salud vial, de la salud financiera, porque Baja California Blanca está enferma, está en crisis. Y para encontrar la solución tenemos que decirle el diagnóstico al paciente. Baja California estás enferma, pero hay solución. Y en eso vamos a trabajar nosotros. Entonces, ¿cuándo decides lanzarte como candidato? Pero antes de eso me gustaría que me dijeras, cuando eras chiquito, ¿qué quieres ser? ¿Qué querías ser de grande? Algo que voy a hacer algún día, entre otras cosas. Me gustaba la política, pero yo también quería ser piloto aviador. Y ahorita ando muy ocupado con otras cosas, pero no quito el dedo del renglón. Algún día voy, a lo mejor no me dedico a ser piloto aviador, pero algún día ahí de repente volteo el acuerdo y digo, trago ese pendiente, trago ese pendiente. Algún día voy a aprender a volar aviones como sin quererlo y aunque me gustaba, o sin proponérmelo así de manera directa, aprendí a escalar montañas. ¡Qué padre eso! O aprendí a hacer tantas cosas. Entonces, yo creo que sí es una de las tareas que traigo. Sucede que ando en el deporte y ando en otras cosas que lo voy a dejar de andar en el deporte porque me voy a dedicar a gobernar y también les digo que no desconfíen. Es importante eso, que si un gobernante va a llegar a gobernar a Tijuana, sepa de cultura, sepa de leyes, sepa de deporte para ayudar a todo el pueblo. Gracias, gracias. ¿Cuándo decides lanzarte ahorita en esta silla para candidato? Gracias. Mira, yo participé, hice un intento en el año 2016 para lograr una candidatura independiente a diputado. No se puede con la legislación como está actualmente. Necesita reformarse. Yo soy una persona convencida de que debe de haber varias vías de participación porque eso se le llama democracia. Yo voy con un partido, con el mejor partido, con el único partido de casa, que es el Partido Baja California, pero aún así, cuando sea gobernador, voy a presentar una iniciativa para reformar la ley que reglamenta las candidaturas independientes y darle opción a quien quiera participar en esa vía. Y bueno, no lo logré en aquel año 2016 por esa legislación que tenemos tan cerrada. Tan cuadrada. Sí, 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 totalmente inequitativa, en fin. Y dije, bueno, pues me voy a esperar a otro momento. El año pasado fui candidato a senador, invitado por el Partido Verde. El Partido Verde no iba en coalición el año pasado. Recibí muchos insultos incluso y dije, bueno, pues a mí por qué me insultan. Yo no construí el Partido Verde. Hay gente valiosa, hay gente que no lo es tanto. Pero pues yo soy un ciudadano que fue invitado por el Partido Verde. Ahora veo que el Partido Verde va en coalición con otro partido del que el año pasado me insultaban. Pues no sé qué estén pensando, ¿verdad? Pero bueno, cada quien. Así pasa eso. Así sucede. Así es la política. Pero finalmente dije, bueno, no gané la elección. Tuvimos un buen resultado. No fui senador, pero no voy a ir a ver qué chamba me dan. ¿Y dónde me acomodo? No, yo me regresé a mis negocios modestos que tengo, a mi actividad profesional, a mi deporte y a la normalidad que todo ciudadano de bien aquí en Baja California practica. Y este año dije, pues, ¿por qué no participar si hay un espacio en un partido político local que no ve en coalición y que además con el cual me identifico? Porque ya me identificaba desde el año pasado. Nada más que ese partido el año pasado, como es un partido local, no participó. Si era más pequeño. Entonces era un partido que se abstuvo porque también tenemos una legislación cerrada en ese sentido. Un partido local no puede presentar candidatos a puestos de elección popular federal, que porque son partidos locales cuando verdaderamente los países más avanzados los problemas se resuelven en las comunidades, en las localidades. Y esa es la tendencia, es lo que nos han enseñado los países europeos más desarrollados. Entonces dije, bueno, pues este año voy a participar en este partido local que está abriendo sus puertas a ciudadanos que no tengan militancia partidista. Y acá hago un distingo, porque luego me dicen, es que eres chapulín, no, yo no soy chapulín, yo no ando brincando de cargo en cargo. Yo participé en un partido sin ser militante y ahora participo en otro partido que abre sus puertas y a cual, y me adhiero a ese esfuerzo, porque además veo verdaderamente los mejores perfiles tanto de candidatas y candidatos a diputados como a presidentes municipales. Y ya tuvimos aquí a los candidatos, no sé si sabes ahí. Luego te metes a Yelux y ves a los candidatos. Por ahí le he dado tan ocupado en la campaña, porque andamos haciendo campaña como debe de ser, con pocos recursos, porque no soy partidario de andar gastando ni de generar compromisos para después cuando sea gobierno a ver cómo te pago, yo les voy a decir algo, se lo voy a compartir. Yo tengo muchos amigos toda la vida en Baja California, tengo muchos amigos y gente acaudalada, gente que tiene dinero, gente que me ha apoyado incluso en eventos deportivos en los que he participado, gente generosa y gente muy comprometida. Pero dije, yo no les voy a pedir dinero a los amigos o a los conocidos para la campaña. Yo me voy a esperar, porque la campaña para mí no es un negocio, la campaña para mí es una oportunidad de acercarte con la gente, de llevar soluciones, de llevarte tareas y finalmente que me conozcan y cuando sea gobierno, gobernar para todos. Pero ya que sea gobernador, entonces sí le voy a ir a tocar la puerta a los amigos y le voy a decir, mira, necesito que me apoyes con este proyecto educativo, pero no a mí, sino a tu estado. Pueblo. Necesito, amigo mío, que tienes empresas, que apoyes en esta obra, ¿para qué? Pues para solucionar un problema. Y eso verdaderamente es lo que me motiva a participar, de saber que hay gente muy buena en Baja California, muy comprometida, que no está participando porque no es un momento. Y le abre los brazos a toda la gente que llega, llegan de todas partes, no nada más a nivel nacional, sino internacional ya, ¿verdad? Mira, uno da lo que recibe, yo cuando llegué aquí a Baja California, era muy pequeño, tenía seis años de edad, llegué con mi papá y llegué con mi hermana, después llegó mi mamá a los dos meses y nos recibió un italiano que en paz descanse, que él llegó a Tijuana, proveniente de la Segunda Guerra Mundial, aquí llegó a Tijuana, aquí se casó, aquí estableció su familia y él nos recibió a nosotros, que veníamos del interior de la República, y nos hospedó en su casa, me acuerdo, le ayudó a mi papá a buscar casa, en fin, y eso es lo que recibí, y eso es lo que le doy ahora yo a mi Estado, esa gratitud, ese recibirlo con los brazos abiertos, ese darle la oportunidad que lo necesita de hacer las cosas distintas. Y por eso les digo, amigas, amigos, yo no tengo compromiso con ningún grupo político y eso me distingue de los otros contendientes, de que yo no llevo acá de este lado o de aquel lado los intereses de ningún grupo, y eso me permite gobernar en entera libertad, pero dando resultados al pueblo de Baja California y en este caso a mi querida Tijuana. Y esta es la finalidad de esta entrevista, para que conozcan a cada uno de los candidatos, cómo son como persona, que en el momento de votar, voten por la persona, ¿no? Ese es lo mejor de todo. Es lo más importante. Queremos darte las gracias porque sabemos que tienes una agenda muy ocupada y te tomaste el tiempo, esta es tu casa, las puertas están abiertas para lo que ustedes quieran informar a la gente, y antes de irnos me gustaría decirte unas palabras y me vas a definir con una sola palabra. Muy bien. Listo. Mujer. Lo más valioso. Niño. Inspiración. Tijuana. Oportunidades. Hombre. Rectitud. Político. Reto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te deseamos la mejor de las suertes. Ya lo conocieron, ya está aquí, les pedimos que compartan y le den like a la página. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más agradecerles, agradecerle a tu público, agradecer a este espacio tan importante, esta charla tan amena, y pedirles que el 2 de junio no dejen de ir a votar, yo sé que muchas veces sobre todo los jóvenes dicen, no voy a votar porque todo sigue igual, pues si no vamos a votar porque todo sigue igual, va a seguir peor. Exacto. Vayan a votar, ejercen ese derecho, es obligación también, aquí platicamos de derechos, de obligaciones, de privilegios, es un privilegio votar, hagamos uso de ese derecho y démosle la vuelta a las cosas. Más que obligación, creo que es un privilegio. Es un privilegio, hay países donde ni siquiera pueden abrir la boca. Nosotros podemos opinar, podemos votar y finalmente es el instrumento que tenemos y que algún día va a rendir sus frutos. Y si votan por su servidor, si votan por los candidatos del Partido Baja California, créanme de verdad, que no van a salir defraudados porque efectivamente no tenemos compromiso con nadie y perdóname, pero nadie puede decir eso de los otros candidatos, yo sí lo puedo decir, un compromiso verdadero es con mi tierra hermosa que se llama Baja California, con esa niña malratada, con esa niña enferma que se llama Baja California, pero que muy pronto va a recuperar la salud para beneficio de todos sus habitantes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias a ustedes y no se vayan porque seguimos con más programas. Recuerden, nos vemos en la próxima. Gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.